Buenas tardes. 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 en diversos aspectos, situación que se agrava más cuando las mujeres pertenecen a un sector vulnerable como son las poblaciones indígenas. En la exposición hace énfasis que la mujer indígena actualmente sufre una triple discriminación, la primera se debe solo a su género, solo por el hecho de ser mujer, la segunda discriminación se debe a su condición de indígena, pertenece a una hernia indígena en México. El tercer nivel de discriminación se refiere al nivel de pobreza, la marginación en la que vive la población indígena en el físico del sector género femenino. En cuanto al fundamento, esta cita al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas, reconociendo de esta manera la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Adicionalmente, la CNDH publicó un artículo en el cual en lista reconoce una serie de derechos que se le reconocen a la mujer indígena, entre los cuales se le reconoce que tiene derecho a una vida digna, al reconocimiento de sí mismas como integrantes de un grupo étnico específico, al respeto de sus derechos lingüísticos, al acceso de tierras en igualdad de condiciones que los hombres, entre algunos de los derechos que reconoce la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, es preciso hacer mención que el día 5 de septiembre fue la fecha elegida para instaurar el Día Internacional de la Mujer Indígena, celebración que nació durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América. Esto se celebró en Tijuana con Bolivia en 1983. Con esta fecha se recuerda a Martolina Siza, heroica aimada que ofreció su vida a la lucha contra la dominación española y murió a manos del ejército realista, el 5 de septiembre de 1782, torturada, ahorcada y descuartizada, y luego fue exhibida su cabeza y extremidades en los sitios donde luchó, para el escarmiento de los demás pueblos opuestos a la colonización. En cuanto al objetivo de la iniciativa, esta busca arrepentir el compromiso adquirido por el Estado mexicano en la defensa de los derechos humanos de la mujer indígena, ya que es necesario generar a nivel local una cultura de respeto y reconocimiento hacia nuestras hermanas indígenas. En la iniciativa del suscrito diputado, Pedro Pérez manifiesta en el documento que es área de todos y de todas no dejar pasar desapercibido un día tan importante, que si bien es cierto se encuentra establecido a nivel internacional, también no es cierto que son pocas las acciones implementadas para conmemorarlo y celebrarlo en honor a las mujeres indígenas que nos dotan de orgullo y de identidad cultural. Como último, también es importante comentar que otro de los objetivos de esta propuesta es que las autoridades, tanto estatales y municipales, en el marco del Día Estatal de la Mujer Indígena, promuevan acciones necesarias que contribuyan al desarrollo social, artístico, cultural, económico y político de la mujer indígena. También es importante comentar en esta reunión que la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que el Congreso de la Unión declare el día 5 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Mujer Indígena. Esto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados por unanimidad, en lo general y en lo particular, con 443 votos y este fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. Es decir, en este momento se encuentra en un proceso legislativo para hacer la declaratoria del Día Nacional de la Mujer Indígena. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada. Se le concede el uso de la voz a la invitada, a la maestra Mayusa Isolina González Saúl. ¡Pero Pérez! Muy buenas tardes. Espero se encuentren bien este día. En lo personal, yo me siento bien y me encuentro feliz. Primeramente, quiero agradecer al diputado Pedro Pérez por la invitación para venir a este recinto a que sea escuchada mi voz, que seguramente es la voz de muchas mujeres más indígenas. Reconozco en él a un funcionario con visión, sensible y consciente en el tema de los pueblos, comunidades indígenas y desde luego de nosotras como mujeres indígenas. Saludo con mucho gusto también a la diputada Paula Pech, a la diputada Lina Cobos, que hemos tenido también algunas reuniones, al diputado Hernán Villatoro, a la diputada Judith Rodríguez, por supuesto, a todo el equipo que conforma la Comisión de Desarrollo Indígena en esta decimosexta legislatura. Hoy prefiero dirigirme en español con la finalidad de que pueda expresarme y también se pueda cumplir el objetivo de mi participación esta tarde. De igual forma, quiero hacer un reconocimiento al trabajo del maestro Marco Antonio Tov Eguan, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, por creer en mí, confiar en mi trabajo y darme la oportunidad de tocar más puertas para colocar temas torales, coyunturales y fundamentales como lo son los derechos de los pueblos indígenas. Es un hombre comprometido, es un hombre de palabra, que además está mostrando con resultados palpables el interés en el tema sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, específicamente en el Estado de Quintana Roo. Estimadas diputadas y diputados de la decimosexta legislatura, en México y Quintana Roo es muy difícil ser mujer y más mujer indígena. Como dato, nuestro país tiene 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas de igual número de etnias y 364 variantes lingüísticas. Sí, es un país diverso, multilingüe, pluricultural y con una gran riqueza cultural, natural y de maravillosos paisajes. Para muestra, nuestro bello Estado de Quintana Roo, que de acuerdo a datos del INEGI, es la cuarta entidad con mayor número de personas indígenas y hablantes en la lengua nacional, el 44.4% para ser exactas. Sin embargo, las mujeres indígenas históricamente hemos sido invisibilizadas, no nombradas, no reconocidas, excluidas y por lo tanto no valoradas y del ejercicio de los derechos ni hablantes. A pesar de ello, todos los días las mujeres indígenas, mayas y de otras etnias, a lo largo del país y de nuestra entidad, nos levantamos a dar la batalla. Unas a trabajar en el campo, otras a seguir emprendiendo, otras mujeres están incidiendo en sus comunidades y en otros espacios. Otras más están apoyando a otras mujeres, otras siguen aportando sus valiosos conocimientos ancestrales en la cuartería, en la medicina tradicional, que hoy está salvando vidas también ante esta pandemia que estamos viviendo. Otras más están en sus hogares, en el cuidado de la familia, y hay quienes siguen insistiendo, persistiendo y están en las universidades y algunas más en sus oficinas o empresas. Así, que haciendo un balance de nuestra edad, a pesar de que se realizan eventos, foros y de estar presentes en los bonitos discursos, aún continúa muy vivo el racismo, la discriminación, el clasismo y las violencias hacia las mujeres indígenas. Vivimos en una época donde se reconoce al indígena en los museos, pero se rechaza con el que se convive y comparte espacios todos los días. También, se observa que con todos los avances en materia legislativa que hay en favor de los pueblos y comunidades indígenas a nivel nacional y local, e inclusive en los tratados internacionales, las mujeres indígenas seguimos sin un reconocimiento pleno. A pesar de que hay una lucha constante por lograr la igualdad sustantiva, las mujeres indígenas todavía no figuramos. Es por ello que a nivel nacional y local, hay articulaciones de mujeres indígenas que desde sus espacios, en sus comunidades, organizaciones o redes, están haciendo un arduo trabajo para poner en la mira todos sus aportes, ya que no se consigue un pueblo, sus comunidades, el Estado o nuestro país, sin la participación de la mujer indígena en lo económico, político, social y familiar. Así que a través de un diálogo respetuoso y de interlocución con autoridades comprometidas como lo son, cada una y cada uno de ustedes, es que se busca que se declare el día 5 de septiembre de cada año, el Día Estatal de la Mujer Indígena. Es momento de hacer historia. En ese día importante como lo es el 5 de septiembre, donde se honra la lucha de Bartolín Asisa, que muy amablemente la Secretaría Técnica ya nos hizo el conocimiento, una guerrera de Mara que comandaba ejércitos y que Dios subida luchando por causas justas, también queremos honrar a nuestras ancestras, a nuestras madres y hermanas, y a todas esas mujeres indígenas que construyen día a día en sus comunidades y sus espacios, las que siguen resistiendo y se aferran a su pueblo, a su lengua y a defender sus territorios, el agua y la vida para la humanidad. Por eso y más las mujeres indígenas tenemos que estar en la agenda nacional, estatal y municipal. Queremos estar en espacios de toma de decisiones, en lo comunitario y no comunitario, sin simulaciones. Queremos poseer la tierra con una participación activa, teniendo voz y voto para decidir. Queremos un acceso a la justicia con pertinencia cultural e intérpretes formados que conozcan sobre nuestra lengua y cultura con enfoque de género. Necesitamos una verdadera atención integrada a nuestra salud, ya que no queremos que más mujeres dengan luz en los pasillos o en la calle. Queremos una educación sexual para ejercer nuestros derechos reproductivos, sin violencia y sin restricción. Necesitamos participar activamente en la política y que los partidos políticos dejen de ver a las mujeres y pueblos indígenas como un botín o para folclorizarlas. Porque queremos ser candidatas y ejercer el cargo, queremos que se nos consulte todo lo que nos afecte como pueblos y se haga cumpliendo los estándares internacionales. Porque es nuestro derecho. Queremos y exigimos ser sujetas de derecho para que ya no puedan decidir por nosotros. Así que, tampoco queremos buenas intenciones o que sigan buenas intenciones, amistosas, promesas o compromisos sin cumplir. Si se habla de una deuda histórica, es momento de comenzar a acabar. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Como ya comentó, la Secretaria Técnica de la Comisión este día se instauró con motivo del segundo, perdón, este día se instauró durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en el año de 1983 y en esta fecha se recuerda a Bertolín Aziza, heroína Aymara, que ofreció su vida a la lucha contra la dominación española. Ella fue torturada, ahorcada y descuartizada y luego exhibida su cabeza y sus actividades en sitios en donde luchó como motivo de escarmiento de los pueblos originarios opuestos a la colonización. Esta dirección, el análisis jurídico, considera que esta iniciativa es positiva, ya que la fecha citada es de gran trascendencia, pues fue declarada así a nivel internacional a raíz de un evento trágico como lo fue la pérdida de la vida de una mujer indígena que ofrece sus principios y tradiciones frente a los colonizadores y porque además con este evento se refleja la falta de visibilidad y la exclusión de las mujeres indígenas. También esta fecha ayuda a hacer un enlace universal que reconozca a las mujeres indígenas y evite la agresión y la violencia que, de acuerdo a estilos internacionales, sucede en mayor cantidad en contra de esta población. Y como también lo mencionó la Secretaría Técnica de la Comisión, la Cámara de Diputados ya aprobó un dictamen para que el Congreso de la Unión celebre cada 5 de septiembre como el Día Nacional de la Mujer Indígena. Este dictamen se mandó al Senado para los caminos correspondientes y se lleve en proceso. Y es cuando. Gracias. Muchas gracias. Compañeros diputados, ¿alguna observación o algún comentario al respecto? El voto diputado. El voto diputado. Diputado Mila. ¿Alguien lo hable? El voto diputado. El voto del voto al licitado. Con su permiso, diputado presidente, compañeros y compañeras de la Comisión de Asuntos Indígenas, compañeras y compañeros del Congreso, compañera Mayusa y Solina, ¿verdad? Bienvenida a esta sala de comisiones, se llama 1974, cuando el Estado adquiere su calidad de Estado libre y soberano, ¿no? Después de 72 años de ser territorio. Bueno, con sus suspensiones, ¿no? Porque usted nunca arranca el carácter de territorio y luego nos lo devuelve Lázaro Cárdenas. Yo, yo, este, escuché con mucha atención su discurso, su lectura. Me parece a mí, este, que pronunciarse por establecer un día de la mujer indígena a nivel internacional, internacional, desde 1973, y sobre todo tomando como referencia la lucha revolucionaria contra los españoles, contra el colonialismo español, una mujer que yo pienso tiene muchas similitudes con la lucha que aquí dieron nuestras madres de la patria también, con motivo del día 15, que hoy se cumple 210 años de haberse iniciado la lucha de la independencia. Hay algo curioso que quiero mencionar, aquí no se celebra la culminación de la independencia, ¿no? Porque esta inició en 1810 y terminó en 1821, formalmente, pues, ¿verdad? Entonces debía celebrarse el día, la fecha y el año cuando se firma, vamos a decir, el acta de independencia. O sea, no, no, aquí se celebra el día en que empezó la lucha, ¿no? Encabezada por hombres y mujeres que todos conocemos, ¿no? Con Miguel Hidalgo, María Morelos, Ignacio Allende. Bueno, una playa de hombres valientes, ¿no? Y entre ellas, pues, doña Josepa Ortiz de Domínguez, que era esposa del corregidor don Miguel Domínguez, ¿no? Y digo, a mí me parece que la audacia de las mujeres tiene algo así como un significado importante porque el corregidor, por ser un funcionario del virreinato, yo creo que al final se intimidó y yo creo que denunció, ¿no? La conspiración que iba a iniciarse el 4 de octubre y su esposa lo supo y él, se dicen los anécdotas de la historia que la encerró, ¿verdad?, en una habitación para evitar que ella pudiera avisarle a los conspiradores, a los revolucionarios de independencia y ella no se quedó encerrada, ¿no? Por ella, este, dio la manera de salir y de avisarle a los conspiradores de que habían sido descubiertos y que se estaba ya persiguiéndolos, persiguiéndolos, ¿no?, para apresarlos, ¿no? Fue así como se decide adelantar el estallamiento de la revolución de independencia, de la insurrección de independencia para el 15 de septiembre, ¿no? Por eso hoy se ve el grito, ¿verdad? Que es un grito de guerra, un grito de protesta, un grito de denuncia de los atropellos que tú mencionas, un grito de liberación, un grito de transformación. Entonces, este, en el devenir de la propia lucha de independencia participaron mujeres tan valiosas como doña Leona Vicario, ¿no? Esposa, precisamente, de don Andrés Quintana Roo, el abogado Andrés Quintana Roo, quien fuera el que redactó los sentimientos de la nación, pues, conjuntamente con José María Morelos, ¿no? Yo siempre he platicado con el compañero Pedro Enrique Pérez Díaz y le digo, este, que los mayas, no solo en Quintana Roo, sino en toda la región mesoamericana, como un castigo a su rebeldía, viven marginados, viven excluidos, viven empobrecidos, viven enfermos, ¿no? Este, ni la revolución de independencia, ni la reforma de 1857 enclarezados por Juárez, ni la propia revolución mexicana le hicieron justicia a los indígenas, a mexicanos, ¿no? Hoy esperamos que la cuarta transformación le haga justicia a los más pobres, ¿no? A los más débiles, a los más pequeños, ¿no? A los más abandonados, que son efectivamente, como tú bien lo decías, las 67 etnias y los afromexicanos, ¿no? en este país. Entiendo que está haciendo la reforma al artículo segundo constitucional para que los indígenas mexicanos sean considerados sujetos de derecho público, que no lo son, fíjate, terrible, ¿no? Yo creo que la lucha de las mujeres indígenas no es nada más de las mujeres indígenas, son de los hombres y mujeres indígenas porque ambos padecen la opresión. Entonces, aquí en Quintana Roo yo creo que hay mucho que hacer para ese tema, ¿no? Habrá oportunidad de platicar el tema, pero sin duda alguna a mí me parece que plantearse que el 5 de septiembre sea el día estatal de la mujer indígena no es nada más un tema de fijar una fecha de conmemoración que platicábamos con la diputada Linda hace rato, ¿no? Significa ir a las mujeres indígenas, a las niñas, a las jóvenes, a las adultas, adultas mayores, escucharlas, atenderlas y recoger sus demandas y armar una plataforma programática de cuáles son sus reclamos, sus quejas, sus dolores y elevarlas a rango constitucional de tal manera que cuando se aprueben los presupuestos para las comunidades indígenas, para los centros ceremoniales, no se queden yo digo en las cajas fuertes y no bajen para allá, ¿verdad? La verdad yo sueño algún día que las comunidades indígenas logren construirse como auténticas comunidades de poder donde ellos decidan, ¿no? Yo no avalo el gran consejo maya que no lo nombran ni las mujeres ni los hombres mayas, lo nombra el gobernador y por lo mismo no sirven a los mayas ni hombres ni mujeres, sirven al gobernador, ¿verdad? Yo creo que la sabiduría ancestral que se tiene, este, el actual sistema le tiene miedo, ¿no? Porque la cultura maya es una cultura muy sabia que aportó mucho a las civilizaciones antiguas y a las civilizaciones actuales, ¿no? Entonces, sin duda alguna compañera Isolina, este, yo la felicito, usted es maestra, ¿verdad? Dijo que es maestra, este, entonces a mí me parece que aquí en el Congreso debiéramos, ahí parece Pedro Enrique una iniciativa que se está planteando que la lengua maya se convierta en una lengua como parte del modelo y el sistema educativo en el Estado, que sea una obligación del Estado impartir la lengua maya, ¿no? Para que esa cultura florezca, renazca y no se vaya debilitando y tienda a desaparecer, ¿verdad? que bueno que estamos en esta comisión y en su momento yo creo que lo vamos a abordar, ¿no? Entonces, mi voto será a favor de esta fecha conmemorativa, pero con el compromiso de ir con ustedes con ustedes que son gente que tienen el curso, la información, el contacto, las relaciones y que nos pueden servir de puente para comunicarnos, ¿no? con con este sus comunidades y ver la manera de armar leyes a favor de ustedes, no en contra de ustedes, ¿no? Bienvenida al Congreso y ese es mi posicionamiento diputado presidente y sí vamos a aprobar la iniciativa en comento, ¿no? Gracias. Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz a la diputada Lina Sarayna Cobos Castro. Buenas noches, nuevamente darle también la bienvenida a la maestra Marisa reconocerle ese escrito que hoy nos está presentando a través de su voz a través también de tan importante la lengua que hoy nos comparte esa forma de comunicar de esta cultura tan importante a nivel mundial y que nos ha dado tanto a nuestro Estado. También reconocer al diputado Pedro, presidente de esta comisión, siempre el interés, siempre estar al pendiente de escuchar a las mujeres en este celebrar, este día tan importante para mí va, simboliza y es necesario porque ya había escuchado antes el término de folclorización y hoy lo van a escuchar a través de las manos, es visibilizarnos, no folclorizarnos. A mí me gustaría que nos platicara, nos definiera cuáles son esas señales de que estamos folclorizando a nuestra mujer indígena o a nuestra cultura marina. Claro que sí, diputada, primeramente quiero agradecer las palabras del diputado Hernán Villatoro, justo esa es la intención de alzar la voz y de hacernos escuchar como indígenas, como mayas, desde luego por mi género como un mujer. La idea para que se puedan trabajar estas iniciativas que acaba de comentar el diputado, se tiene también que consultar, yo les decía que el otro día escuché que decían que consultar a los pueblos es como que un atraso, como que es un problema, no, que tengas ideas porque no conoces los derechos de los pueblos indígenas y desconocen de los tratados internacionales que México ha ratificado en este tema. La idea Quintana Roo siendo la cuarta entidad con mayor población indígena que habitamos los mayas, las mayas y otras etnias al ser un estado turístico vienen muchas personas de otras entidades pues hay otras personas de otras etnias habitando el estado. La intención también es que próximamente espero que se pueda hacer en esta legislatura oficializar la lengua maya en Quintana Roo en vista que no tenemos lengua oficial la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas dice que el español tiene la misma validez que todas las lenguas nacionales que se hablan y estamos hablando de 364 variantes de los pueblos indígenas ahí vamos ahí vamos ahí voy dejando la tarea también y respecto a lo que nos comenta gracias también diputada Lina por preguntarlo porque hay una confusión de pronto si está bien lo del folclor o folclorizar cuando se empieza a folclorizar cuando se empieza a utilizar el nombre cuando se empieza a utilizar los conocimientos ancestrales cuando se empieza a hacer uso de toda esa herencia ancestral que nos han dejado para comercializar para demostrar nada más o sea aquella persona que de pronto se viste pero no es maya no se auto adscribe no se auto reconoce no es una persona indígena con tal de vender de lucrar porque hay personas que ni siquiera saben lo que significa el bordado que traen en su ropa en su vestimenta vamos compramos las guayaberas vamos compramos los vestidos los cipiles los ternos ni siquiera sabemos cuál es el significado de ese bordado y todo lo que implica hacer ese trabajo muchas empresas se han aprovechado de esos conocimientos en los pueblos indígenas van y todavía se llenan la boca diciendo no necesitas irte al pueblo indígena aquí en la empresa lo vas a conseguir y ese abuso y ese aprovechamiento esa apropiación cultural que se hace va siempre en contra de los pueblos y comunidades indígenas porque todo se vende como maya pero no hay una verdadera un verdadero desarrollo o no hay o no llegan realmente esos recursos a los pueblos mayas todo se vende como maya y el Quintana Roo todo y si vamos a ver la realidad de los pueblos mayas es completamente otra es completamente distinto entonces esa es la actualización cuando se abusa y se aprovecha y se trabaja o se hacen cosas en contra de la población indígena en este caso del pueblo maya de Quintana Roo muchas gracias maestra refrendar diputado Pedro todo mi compromiso para trabajar dentro de esta comisión y lograr este desarrollo y bienestar de los pueblos indígenas y de nuestra cultura más es cuanto diputado muchas gracias diputado no habiendo más intervenciones y siendo esta una reunión como de análisis diputada secretaria continúe con el siguiente punto de nuevo del día concuerdo diputado presidente que el siguiente punto es la clausura de la reunión yo creo que después de esta reunión la siguiente sería para llevar a cabo el itamen entonces estaremos convocando los próximos días para el gobierno del itamen el tablito se clausura la sesión de la comisión de desarrollo indígena siendo las 19 horas con 22 minutos del día 15 de septiembre de 2020 muchas gracias a todos por su amable presencia gracias a ti gracias 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 gracias